queridísima racilla, aquí los saluda su compa Noyo quiero desearles una feliz navidad, próspero año nuevo para todos mis seguidores, a todos los que me apoyan para todos los que miran mis videos que se la pasen chingón este día de fiestas en compañía de su familia, amigos y si toman, no manejen y pues para esta navidad me voy a aventar un rico cevichito de camarón con jaiba así que, ahí les voy a estar dejando los ingredientes pero antes de eso vamos a decir salud el día está chingón como dijo la jilguería, no hace frío ni hace calor así que, saludcita y de la buena deliciosa miren nomás que chulada tal tiempo ayer me hice un pollito aquí estaba bonito el día miren nomás que chulada de clima tenemos en Las Vegas, Nevada una hermosura de día aquí andamos Rasilla echando un bote Milo saluda a la raza diles que how are you ahí anda el compa Milo se anda quitando los fríos de un solecito bueno Rasilla saludcita feliz navidad otra vez para todos y vamos a hacer este rico ceviche de camarón con jaiba saludos pues aquí le muestro parte de los ingredientes que voy a estar utilizando aquí yo tengo camarón limpio desvenado alrededor de 6-7 libras 3 kilos 3 kilos y medio y pues aquí está la verdurita que voy a utilizar pepino tenemos limón jitomate cilantro ya cebollita morada que agarre más color y sabor y le voy a poner imitación de jaiba aquí son 4 libras 2 y 2 y pues tenemos pimienta salecita y su respectiva cervecita no puede faltar para este rico evento un buen cevichazo de camarón con jaiba por este lado ya tengo agua hirviendo y voy a utilizar sal media cebolla diente de ajo pimienta y un poco de cilantro todo eso vamos a llevar a cocer aquí del hervor que suelte todos sus sabores lo que no tengo es una ramita de apio sino también le ponía una ramita de apio si tienen póngansela ahí voy a dejar que el hervor por unos 10 minutos que suelte todo el sabor para enseguida voy a poner la cáscara del camarón todos modos ahí les voy mostrando poco a poco como voy a hacer este rico ceviche de camarón con jaiba aquí ya dio el hervor como por 10 minutos vamos a poner un poco de cáscara de camarón que reservé para que suelte todo su vitamina y vamos a esperar que dé el hervor por unos 5 minutos más pues aquí llevamos todo el proceso de este rico cevichito miren nomás que chulada ya tenemos el jitomate la cebollita cilantro chile verde pepino la imitación de jaiba 4 libras y acá tenemos el camarón ya listo y picadito miren nomás que chulada cebira y pues aquí tenemos las cáscaras junto con la cebolla que ya vamos a cocer al principio para que le dé más sabor a este ceviche ya lo pasé por un colador y aquí reservé caldito de camarón donde cocí todos los ingredientes aquí tengo un limón pimienta sal al último le doy un toque de chiltepín para que agarre sabor la cosa clamatito y pues vamos a mezclar todo primero las verduras junto con el camarón y la jaiba miren nomás que chulada de colores se miran aquí ya revolvimos todo muy bien vamos a poner pimienta pimientita al gusto también vamos a poner salecita yo tengo de grano tú puedes utilizar la que tengas en casa y vamos a ir revolviendo y al último pues vamos a sazonar a gusto de cada quien aquí mismo vamos a poner un toque de limón y a revolver ahora si vamos a poner un toque donde molimos las cáscaras para que le vaya dando sabor a esta cosa a mi me gusta que esté caldudito así que va todo para dentro y también tenemos aquí el agua donde cocimos los camarones donde reservamos un poco que agarre sabor su respectivo clamato y ahí poco a poco vamos a ir sazonando cada quien a nuestro gusto yo le voy a poner todo el clamato es un clamato de los chicos así que vamos a ir batiendo que se mezclen todos los sabores aquí le pusimos un toque más de pimienta de sal y aquí tengo jugo de salsa magui de spicy y del regular miren nomás aquí me metí un cuchillazo hace rato vamos a dar un toquecito de salsa magui y un poquito de la picante y por último un toque el chile chiltepin con un poquito más de sal que agarre sabor este rico cevichito miren nomás que chulada se va mirando cuáchense nomás a revolver ratificar sal y limón al gusto pues este arroz ya se coció quedó muy muy rico con un buen sabor así que ya queda listo esto es lo que voy a llevar yo para la cena de navidad cada quien va a llevar una comida y esto voy a presentar yo aquí me gusta caldito porque me voy a echar una copita para probarlo y es el momento que más disfruto y que más me gusta así que vamos a ver qué tal quedó pues ahora sí a disfrutar de este rico cevichito extra esto ya queda a tu gusto ahora sí vamos a probar pues ahora sí a disfrutar de este rico cevichito báchense con tostada si te gusta el abacate o el abacate quedó chingón ese caldito le da un buen sabor se lo recomiendo que lo hagan de esta manera les va a encantar no puede faltar su respectiva cervecita bueno no les digo adiós sino hasta pronto nos vemos en el próximo video y no se da cuenta feliz navidad para todos que se la pasen bien en compañía de familia y amigos saludcita y de la buena saludos de su compa Noyo si no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte que le des like comparta que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos saludos 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 Gracias.